La gente se usa, si es la gente de esa La gente se usa, la vida no hay amenda Mira yo estoy en otra cosa, la vida no hay amenda La gente se usa, la vida no hay amenda La gente se usa, la vida no hay amenda La gente se usa, la vida no hay amenda Y deje mi sello, mi marido que yo Estoy en escena, tú tienes marido No busqué problemas, siempre estás en el dilema ¿Qué te está pasando? Si tú fuiste bajando Arrepentimiento te está retrasando Los días fueron pasando y me quedé atando Con esta con la otra, mira cómo ando Mira cómo ando, acabando Mira cómo ando, acabando Mira cómo ando, acabando Mira cómo ando, acabando Yo lo digo, salgando a la gente de esa La gente se usa, si es la gente de esa La gente se usa, la vida no hay amenda Mira yo estoy en otra cosa Mira yo estoy en otra cosa Mira yo estoy en otra cosa Yo sé que el tiempo como para mí Ya buscando money por aquí, por allá Y ahora tú quieres mirar para atrás Pero nada, no fuiste paciente Siempre yo te dije la verdad Y ahora tú, sirve a la gente de esa La gente se usa, si es la gente de esa Y a la reta se losa La cabeza no una meta No hay otra cosa La cabeza no una meta No hay otra cosa B Trainer B